¿Y Andreina? ¿Cómo vas a quedar con Andreina? ¿La relación va a ser de lejos? ¿Cómo van a ser ustedes? ¿Cómo voy a quedar con Andreina? Pues como estamos, ahorita hay muchas cosas que nos relacionan de trabajo. Andreina es el amor de tu vida. Te puedo decir que sí, la cantidad de emociones que me hice sentir en ese reality. Miguel, el panameño. El panameño, creo que eres el panameño más internacional que hay ahora. No sé, yo creo que es más interesante que ellos hay muchos. Estás Sech, Ruben Blade, Mariano Rivera. Usted puede mencionar varios. ¿Qué has ganado con este reality? O sea, no me refiero al dinero, sino ¿qué es lo que tú has ganado? Yo te digo, sincero, el premio es lo menos importante. Lo que yo más he ganado es aprendizaje en este reality. Paciencia, inteligencia emocional. Si hubiera la oportunidad de estar en un reality parecido al poder del amor, ¿lo volverías a hacer? Yo sí lo volvería a hacer, ¿por qué no hacerlo? ¿Sabes? Hola, amigo. Estamos con el ganador del reality, el poder del amor, Miguel, el panameño. El panameño, creo que eres el panameño más internacional que hay ahora. No sé, yo creo que es más internacional que ellos hay muchos. Estás Sech, Ruben Blade, Mariano Rivera. Usted puede mencionar varios panameños. Pero tú eres una locura en las redes sociales por el reality. Ahorita mismo, gracias a Dios, me está yendo bien después del reality, pero es gracias a Dios. Oye, cuando tú entraste a este programa, ¿tú nunca te imaginaste el éxito que iba a tener? No, yo cuando entré al programa, en realidad, no me imaginaba la audiencia que iba a tener, lo reconocido que iba a ser el reality, lo mucho que la gente se iba a enganchar con cada una de nuestras historias. Estoy súper agradecido con el público por el cariño que le han dado al poder del amor y el cariño que nos ha dado cada uno de nosotros. ¿Qué has ganado con este reality? O sea, no me refiero al dinero, sino, ¿qué es lo que tú has ganado? No, estoy sincera, el premio es lo menos importante. Lo que yo más he ganado es aprendizaje en este reality. Paciencia, inteligencia emocional, comprensión hacia las demás culturas, porque, ojo, tú eres ecuatoriano. Tú cuando conoces a un panameño, un venezolano, un argentino, son tres culturas diferentes, o hasta un mexicano. No todos te van a tratar de la misma manera. Es aprender a conocer estas culturas, a desarrollar esta, primero, amistad y luego una familia con todo el grupo. Y, pues, el estrés, la ansiedad y la presión que se vio dentro de la casa era una cosa increíble. Y poder haber soportado eso y poder haber mantenido los pies sobre la tierra y la cabeza en alto, creo que me llevo eso. Para mí eso es algo grande, un buen aprendizaje. Si hubiera la oportunidad de estar en un reality parecido al poder del amor, ¿lo volverías a hacer? Yo sí lo volvería a hacer, ¿por qué no hacerlo? ¿Sabes? Yo siempre he dicho que yo soy un hombre de retos y yo voy a lo que me ponga la vida. Panamá, una locura. ¿Cómo te apoyó? Yo creo que tú fuiste uno de los participantes más apoyados de los países que estuvieron ahí, ¿no? Panamá te apoyó, Panamá te quiere, pero es una... O sea, yo me quedé sorprendido cómo Panamá te ama. No, mi hermoso Panamá, mi país bello, un país pequeño, siempre he dicho pequeño, pero muy grande en corazón. Muy grande en apoyo. Se unieron. Se unen, siempre se unen en todas las cosas que ha habido internacionalmente donde Panamá ha tenido que dar su apoyo. Panamá siempre ha dejado su nombre en alto a pesar de ser un país pequeño. Y yo te digo, no solo le agradezco a Panamá, Panamá es mi país, los amo, los adoro, me apoyaron un montón. Pero no hay que dejar por fuera también a muchos otros países que también estuvieron pendientes y apoyándome, de verdad se los agradezco un montón. Y yo siempre lo digo, me los llevo en el corazón por siempre. Oye, yo escuché que tu mamá dijo una vez en una entrevista que Panamá se paralizaba cuando era el poder del amor. Y que iban la gente a los moles a pedir votos. O sea, una locura, una locura total. Es que mi mamá, mi mamá es lo más top que hay en el planeta. Mi mamá agarraba y reunía a gente y se iba a los moles con una pancarta enorme con mi cara, mi fea cara. Y el nombre del poder del amor diciendo, vote por mi hijo, vote por mi hijo. Y la gente se enganchaba y se decía, wow. Esta mamá de verdad que es luchadora, de verdad que se enorgullecen con el trabajo de mi mamá. Yo más que nadie me enorgullezco con eso, la adoro. De verdad mamá, eres lo máximo. Al resto de mi familia también que estuvieron ahí, a mi papá, a mi hermano, a mi abuela, a mis tías. Ey, la rompieron en Panamá y gracias a ellas y a todas esas personas estoy estudiando estoy hoy en día. Así que siempre agradecido. Oye, Andreina, ¿cómo vas a quedar con Andreina? ¿La relación va a ser de lejos? ¿Cómo van a ser ustedes? ¿Cómo voy a quedar con Andreina? Pues como estamos, ahorita hay muchas cosas que nos relacionan de trabajo. En donde me toca a mí viajar a Ecuador, a ella le puede tocar viajar a Panamá. Ya también quisiéramos por unas vacaciones, tal vez que ya venga a Panamá. O que tal vez venga a Ecuador sin venir a trabajar, porque siempre que vengo he estado trabajando y ha sido un poquito complicado tener tiempo para nosotros. Pero, en realidad, por ahora el tiempo, la distancia no nos estresan. Creo que sabemos que hay cosas que nos pueden unir. Entonces, nada, enfocar nuestros proyectos y tratar de hacer que el otro se sienta cómodo y feliz. Andreina, ¿es el amor de tu vida? Te puedo decir que sí. La cantidad de emociones que me hice sentir en ese reality despertaron un Miguel que no existía hace mucho tiempo, que no había sentido así hace tiempo, que no se peleaba así con alguien hace tiempo. No lloraba, no se sonreía ni se ponía así nervioso. Entonces, siento que ha sacado muchas emociones en mí que hace rato no voy a salir y por eso, uff, el cariño que le tengo y el amor que le tengo es algo increíble. Bueno, te agradezco por la entrevista. Por favor, un saludo para mis seguidores de Farandulero Luis, que te quieren, que te aman. Además, tengo seguidores de Panamá, de Bolivia, que te ven. Farandulero Luis, un abrazo. Te mando un saludito muy especial. Espero que pasen un feliz año a todas las personas que están viendo este video. Eso a lo mejor, les mando muchas bendiciones. Un abrazo, un besito y cuídense mucho de parte de Miguel, su panameño. Gracias, Miguel. El panameño más internacional que hay actualmente, aunque él diga que no. Un saludo a Meche, un saludo a la manager Meche. La top, la top. Gracias.